Sobre este mismo tema, sobre la seguridad de la capital colombiana, se refirió hace algunas horas el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro. Escuchemos el balance que hizo sobre este tema. Según el alcalde Petro, la tasa de homicidios en la ciudad pasó de 16,7 en el 2013 a 17,4 el año pasado, pero aclaró que las cifras sobre los delitos más comunes en Bogotá deben analizarse teniendo en cuenta que la población capitalina ha crecido en 723 mil habitantes en los últimos seis años. ¿Por qué creció? Obviamente la población creció, pero creció más que la población el número de asesinatos, que pasó de 1.280 a 1.355, es decir, 75 asesinatos más. Aseguró que el sicariato hizo que la cifra de muertos se incrementara. Dijo que en el 2013 murieron 96 personas por ataques de sicarios y en el 2014, 215 muertes, es decir, 119 asesinatos más. Si ustedes comparan los 75, que fue lo que creció en general, con estos 119, que fue lo que creció el sicariato, entonces tendríamos dos conclusiones. El homicidio, que no es por sicariato, se siguió descendiendo en la ciudad de Bogotá, pero fue neutralizado ese descenso y superado además por el sicariato. El alcalde reveló que el número de delitos en el 2013 pasó de 54 mil denuncias a 56 mil en el 2014. Aseguró que el paseo millonario disminuyó de manera importante. En cuanto al fleteo, dijo que desde el 2010 empezó a bajar hasta llegar a una tasa de 2.4 por cada 100 mil habitantes en 2014. Finalmente, el alcalde fue enfático al asegurar que Bogotá va rumbo a convertirse en una ciudad más segura, gracias a las estrategias de las autoridades. Y en cuanto a hurtos, tenemos que decirles que el año pasado, según la Policía Metropolitana de Bogotá, se cometieron 38 mil 875 en toda la ciudad. Más de 27 mil fueron hurto a personas, casi 5 mil a residencias, alrededor de 7 mil a establecimientos comerciales, unos 2 mil a vehículos, otros 2 mil a motocicletas y 41 a bancos, establecimientos bancarios. El objetivo entonces de la policía nos han dicho para este 2015 es justamente reducir esas estadísticas de delincuencia en Bogotá. Paola Bermúdez, Noticias Caracol.